Pasaron los años, pero sé muy bien mi nombre han escuchado También deben de saber de todas las hazañas que este hombre ha logrado Que por los años 80 ya era el encargado del mundo del narco Y que por mí un gran imperio que hasta la fecha aún sigue dando Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero Pregúntenle a sus abuelos, yo sé que más de algunos me escuchan en el noticiero Soy considerado y el largo de Nargos y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la Noria Y para todo el mundo, la cárcel no es para siempre Como la clarena que a entrevista Bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita Yo no conseguí lo que alcancé a tener fácil como ella decía Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Arrepentido jamás Lo hecho, hecho está Y así se escribió mi historia Me relacionaron con la muerte de un agente de la DEA Creo que están equivocados como dice aquel corrido Yo no mate a camarena Mi sentencia se ha cumplido después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo para pensar bien las cosas Vengo con más experiencia Don Rafa ya salió y viene con todo Su legado sigue activo Su apellido es caro y el señor sigue siendo Hoy seguro de sí mismo